Bienvenido Capricornio a Amore e Bela Taro. Muchísimas gracias por dejarme entrar en sus hogares y por su tiempo, claro. Y por todas esas bendiciones, esos comentarios de todas esas diferentes partes del mundo que ven este mensaje, por favor, denme a saber, de veras que me estimula mucho saber qué tan lejos llega este mensaje. Muy bien, muchísimas gracias y vamos a empezar tu tirada de la segunda semana de julio para nuestros amigos de Capricornio. Tengo unas nuevas cartas, estoy adicta a Capricornio, a comprar cartas, pero bueno, voy a compartir con ustedes. Si ustedes fueron el segundo video más vidente de la última sesión de la tirada, muy bien. Y este es para nuestros amigos de Capricornio. Vamos a escoger cuatro mensajes para nuestros amigos de Capricornio y luego los vamos a clarificar y luego vamos a finalizar con qué es lo que tu persona en mente te quiere dar a saber. Qué es lo que tu persona en mente te quiere verbalizar aquí, Capricornio. Muy bien, y tu primer mensaje, Capricornio, es el carro. El carro, así es de que definitivamente has decidido algo y estás tomando acción, Capricornio. Estás tomando acción. Muy bien. Y luego tu segundo mensaje aquí, tu segunda energía aquí, Capricornio, es el siete de copas. Estás en un lugar donde hay muchas opciones, a lo mejor muchas ofertas de amor, mucha confusión entre una oferta y la otra, aquí Capricornio. Pero tú quieres algo estable con el hierofante, quieres una relación tradicional, quieres una relación espiritual, quieres una relación, a lo mejor quieres matrimonio aquí, Capricornio. Y concluimos con el cinco de copas aquí, Capricornio. Estás un poquito, te sientes un poquito aburrido en una relación en la que estás aquí, Capricornio. Algo no te hace sentir feliz, algo no tiene sabor, una relación no tiene sabor porque es copas. Muy bien, y vamos a clarificar cada estación. Bueno, vamos a ver por qué está aquí este carro. A nuestros amigos de Capricornio. Vamos a ver. Saludos a nuestros amigos en Argentina, en España, en los Estados Unidos, en Suecia, Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador. Definitivamente, muchísimas gracias por su amor y por su apoyo, Capricornio. Y síganme dando a saber de dónde ven sus mensajes. Me halaga mucho. Muy bien, y vamos a clarificar este carro aquí para nuestros amigos de Capricornio. Vamos a ver qué es lo que tenemos que saber de este carro. Y al igual vamos a clarificar este ocho de copas y lo vamos a ver. Muy bien. Vamos a clarificar este ocho de copas aquí. Perdón, siete de copas. Hay muchas opciones para nuestros amigos de Capricornio. Muy bien. Y vamos a ver tu mensaje y luego vamos a clarificar los otros más. Muy bien, aquí en este carro. Estás tomando acción, Capricornio. Existe tu decisión para ofrecer esta copa de amor a alguien que te estimula mentalmente, físicamente. Este, los enamorados, es una relación que te la trae el universo aquí, Capricornio. Muy bien. Y es una verdadera, sólida oferta de amor. Muy bien, Capricornio. Definitivamente ya has hecho tu decisión y estás tomando acción hacia esa oferta, hacia esa persona que te va a traer una relación con los enamorados, una relación espiritual, mental, física. Definitivamente te va a estimular todos los aspectos de tu vida. Ok, muy bien. Y vamos a clarificar aquí estas muchas ofertas. Otra vez sale el carro. Definitivamente estás tomando acción para verificar que sí lo vistes al carro. Salió dos veces aquí, Capricornio. Así es de que definitivamente estás tomando acción hacia ese amor verdadero. Con el siete de bastos, a lo mejor tú también tienes muchas ofertas, definitivamente tienes tú muchas ofertas aquí, Capricornio. Pero tú vas a saber cuál es la que te da esa victoria, cuál es la persona que te va a dar ese amor, ese amor de largo plazo, verdadero, espiritual, mental. Un amor verdadero y ya sabes lo que deseas. Sí, tienes muchas ofertas aquí definitivamente, pero tú sabes cuál oferta es la que te va a traer esa victoria en el amor. Muy bien. Y aquí vamos a clarificar al hierofante, porque está aquí el hierofante para nuestros amigos de Capricornio. Y el cinco de copas también. Muy bien, vamos a ver por qué está este hierofante aquí, esta relación. Quieres esa relación de largo plazo aquí, Capricornio. Quieres esa relación verdadera. Quieres esa relación que es espiritual. Espiritual, muy bien. Y se clarifica el hierofante con... No, esto no. Tenemos que escoger otra carta. Se clarifica el hierofante con el... Alguien está espiando aquí, alguien te está espiando, Capricornio. Alguien que está sanando. A lo mejor le quebraste el corazón a alguien aquí, Capricornio. Y está triste. Salió el cuatro de espadas y el cuatro de copas. Definitivamente le has dado la espalda a una relación. A lo mejor a un matrimonio que ya no te traía felicidad aquí, Capricornio. Algo que no tenía sabor. Salió el cuatro de espadas y el cuatro de copas. Pueden ver los cuatro, saber qué significan en la numerología, Capricornio. Para si quieres recibir un poquito de más guianza. Pero definitivamente no estás feliz. A lo mejor en una relación de la que has estado por largo tiempo aquí, Capricornio. Pero vamos a clarificar. Muy bien. Vamos a ver por qué está este cinco de copas aquí. Para nuestros amigos de Capricornio. Muy bien. Y aquí se clarifica el cinco de copas con el dos de copas. Una oferta de amor verdadera. Se ha terminado. Y hay mucha competición y mucha fricción. A lo mejor estás pasando, no todos, esto no va a razonar con todos los, todos los, los Capricornios del mundo. Pero definitivamente estás dándole la espalda a lo que no te trae, no quieres competir más. Le has dado la espalda a esas personas que no más quieren tener fricción y pelear. Y no te traía felicidad y vas a ir a ascender aquí Capricornio hacia el dos de copas. Esa relación verdadera, esa relación mutua, esa relación de largo plazo con los enamorados. Y el dos de copas es dos veces clarificación que vas a ser victorioso en una relación de largo plazo verdadera de amor. Muy bien. Y aquí vamos a recibir más clarificación para nuestros amigos de Capricornio con los ángeles del romance. Para nuestros amigos de Capricornio. Vamos a recibir de cuatro una para cada estación. Muy bien. Para nuestros amigos de Capricornio en esta segunda semana de julio. Muy bien. Definitivamente vas a ser victorioso. Vas a darle a la espalda a esa relación que no te traía más felicidad. Y vas a ascender hacia algo que te va a hacer más juguetón. Que te va a hacer más, va a traerte más felicidad. Va a estimular tu romance aquí. Y tienes que tener fe. Tienes que tener fe Capricornio en esta relación. A lo mejor hemos sido heridos muchas veces en el pasado que es difícil creer que esta relación tan verdadera, tan abundante, tan pueda existir. Y aquí definitivamente que le has dado la espalda a una relación que no había química, ya no había más comunicación ni atracción. Y vas a ascender hacia el matrimonio. Así es de que vas a dejar una relación que ya no te traía más felicidad. Estabas aburrido, estabas aburrido, no había comunicación. Y vas a ascender hacia el matrimonio, hacia esa relación con el dos de copas. Aquí esa relación verdadera de largo plazo que te va a estimular tu mente, tu corazón y tu ser. Muy bien, muy, muy, muy bien Capricornio. Y ahora vamos a recibir, vamos a recibir tres mensajes de tus ángeles para dar más clarificación. Vean qué bellas están esas cartas. Están muy contentas con mi selección de cartas. Para dar clarificación aquí a nuestros amigos de Capricornio. Costa Rica, Puerto Rico, bendiciones a todos, verdadera Venezuela. Mucha, mucha familia de Argentina, muchísimas gracias. México, el DF, Chicago, muchísimas gracias a toda la familia de Florida, de Arizona, de California. Bendiciones y un abrazote bien grande. Muy bien. Y aquí vamos a recibir tres mensajes de tus ángeles Capricornio. Para dar más clarificación a esta tirada, a esta bella tirada. Muy bien. Para la segunda semana de julio. Muy bien. Vamos a ver tu primer mensaje. Qué chuladas, vean. Primer mensaje aquí. Capricornio es el rey de Ariel. El rey de Ariel. Tus planes están saliendo como tú deseabas, Capricornio. Profesionalmente y tus finanzas van a ser, vas a tener mucha, mucha victoria aquí. Así es de que vas a tener mucha victoria en tus finanzas, en tu dinero, en tu trabajo muy abundante aquí, Capricornio. Muy bien. Y tu segundo mensaje de tus ángeles aquí, Capricornio, es el 7 de Micael. Te dice tu ángel que, hay otro modo. Te estás dando saber este ángel Micael, con el 7 de Micael, que a lo mejor tienes que tomar un diferente modo de llegar al lugar. A lo mejor trabajando solo ahorita no es la mejor, la mejor decisión. Lee todos los detalles. Si vas a firmar un contrato aquí, Capricornio, definitivamente lee las letras menores. Muy bien. Y aquí, para recibir tu tercer mensaje de tus ángeles, es el rey de Micael. Micael, tienes mucha, tienes mucha inteligencia, eres muy inteligente, Capricornio. Tienes mucha integridad. Tienes, la situación llama a que seas honesto y abres tú, tus métodos de comunicación, Micael. Definitivamente la verdad, vas a querer la verdad y vas a, vas a dejar que la mente gane a la vida. Las emociones, definitivamente vas a hacer decisiones muy inteligentes aquí, Capricornio. Muy bien. Y vas a ser muy abundante con tu dinero, con tus finanzas. Muy bien. Pero lee esas letras menores, esas letras que las hacen pequeñitas, Capricornio. Lee todo el contrato completamente. Muy bien. Aquí vamos a recibir tus cartas de amor, que es lo que tu persona en mente te quiere decir aquí, Capricornio. Que es lo que te quiere verbalizar. Y vamos a recibir tres mensajes para nuestros amigos de Capricornio. Para esta segunda semana de julio. Pero bueno, ya parece que todo está casi, casi regresando a su normalidad aquí. Muy bien. Y esto es para nuestros amigos de Capricornio. Que es lo que tu persona en mente te quiere verbalizar. Y eso va a concluir nuestra bella tirada para nuestros amigos de Capricornio. Vean qué bonitas Capricornio. Están re chulas. Tu primer mensaje aquí, tú personalmente te quiere decir, eres tú y siempre has sido tú. Muy bien, Capricornio. Capricornio. Aquí tu segundo mensaje de tu persona en mente que te quiere verbalizar. Dice que me pierdo en tus ojos, bello, bello. Y aquí tu tercer letra, carta de amor aquí. Capricornio te da saber tu persona en mente que... Desde que tuvimos nuestro primer contacto, sentí que tus brazos eran mi hogar. Me sentía en mi casa cuando llegué a tus brazos. Bello, bello, Capricornio. Gracias y bendiciones. Adiós. Adiós.